Hola chicas, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pueden ver, les traigo otro episodio más de depurando, de limpiando mi maquillaje La semana pasada les estuve subiendo el depurando de mi closet como para subirles algo diferente Y porque honestamente quería arreglar ese closet Pero el día de hoy vamos nuevamente a los gabinetes Y vamos a estar pasando al que tengo por allá al frente Que sinceramente no hay mucho que arreglar por allá No tengo muchas cosas, bueno, eso es lo que yo creo Porque casi no voy para allá Por lo que tengo todas estas luces y bueno, me estorban un poquito Para estar yendo a cada rato para allá Pero eso lo vamos a estar viendo juntos Vamos a estar limpiándolo juntos, por supuesto Así que pónganse cómodos chicos Porque ya saben ustedes, estos videos se hacen un poco largos Así que vayan, búsquense algo de comer, unos chips, un café No sé, lo que ustedes quieren Y vamos a comenzar Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver sus videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sea más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, así se ve esta primera gavetita Traté de colocar la cámara lo mejor posible Espero lo puedan estar viendo bien Como pueden ver, no tengo un desorden Más bien está ordenado Y bueno, no tengo tantas cosas como en las otras gavetitas que ustedes han visto Vamos a empezar con estas paletas que están por acá Tengo esta que es de L'Oreal Y esta fue casi que una de las primeras paletas que yo compré cuando empecé a hacer YouTube Y si no me equivoco, esta es como una dupe de la paleta Naked La 1 cuando sacaron ya hace tiempito Así que ya siento que tengo muchas tonalidades así Siento que este va para donación Tengo por acá esta otra Y esta es de Too Faced La Chocolate Bar Les voy a decir que esta fue una de mis paletas favoritas de Too Faced No sé, por alguna razón he probado otras paletitas anteriores de Too Faced Y siento que no son tan buenas No sé, creo que esta es la única que de verdad me gustó mucho Son tonalidades que ya tenemos Así que esta también la voy a pasar a donar Al igual que esta de Wet n' Wild Si no me equivoco, creo que la compré Porque o hice un tube O era porque estaba apenas empezando Y bueno, fue una de las primeras paletas que compré también Así que nuevamente esta también la voy a pasar a donar Por cierto, muchas cositas que ustedes van a ver en estas gavetas Van a ser cosas que la mayoría voy a donar O algunos voy a botar porque llevo mucho tiempo con ellos Entonces yo soy de las personas que pienso Que las paletas siempre las puedes utilizar Incluso cuando te dice la fecha de vencimiento en la partecita de atrás Pero si hay otras cositas que no te recomiendo utilizar Si ya pasó el tiempo de expiración Seguimos por acá con esta de Urban Decay Esta me acuerdo perfectamente Que fue una de las primeritas paletitas costosas que yo me compré En Ulta porque estaba en especial Entonces yo súper emocionada me lo fui a comprar Pero si ustedes pueden ver bien la paleta Tiene solamente sombras con glitter Puras sombras metálicas mejor dicho Entonces esta paletita también la voy a pasar a donar Incluso miren el espejito tiene hasta el plastiquito Porque de verdad no lo he utilizado Y está sucio No sé pero en realidad casi no lo he utilizado Voy a remover esto de aquí Para poder mover esto por acá Porque no puedo abrir tanto este gabinete Entonces por acá tenemos lo que son pigmentos Si se están dando cuenta Miren Tengo por acá estos que son de Bare Minerals Y este nuevamente también lo compré Cuando empecé en esto de hacer YouTube Y bueno Ulta tenía especiales Y me emocioné muchísimo Y bueno compré este que era como un paquete Con todas las tonalidades de pigmentos de Bare Minerals Que salía muy económico Porque tenía un especial Ya ven que siempre ponen especiales y así Entonces yo lo estuve comprando Pero nunca los utilicé Creo que es más Hay algunos que todavía tienen Miren Ven nunca utilicé estos Lo compré Yo no sé Porque me emocioné Estaba emocionada de tener maquillaje Y así Pero miren Todos están totalmente nuevos Pero estos van a ser sombras de pigmentos Que voy a pasar a donar Miren este sí Ahí está abierto Como les digo Hay algunos que están abiertos Pero si no me equivoco La mayoría son nuevos Así que estos los voy a pasar a donar Siento que estos de NYX Al igual Me emocioné también Y estoy comprando varios Eso sí Los de NYX Sí los estuve comprando individual Y no me costaron para nada barato Este está bien bonito Creo que me voy a quedar con este doradito Que son tonalidades que siempre utilizo Pero el resto Lo voy a estar donando Porque Bueno este blanquito también lo voy a dejar Y este también Los doraditos sí los voy a estar dejando Pero estos rosaditos así Lo voy a estar pasando a donar Es más Ustedes lo ven abierto Pero ni siquiera los utilicé Solamente los abrí como para verlos Pero nunca los utilicé Así que esto va para donación Al igual que este de Pop Beauty Lo voy a pasar a donar Que está nuevecito Tengo este productito Y este me llegó cuando yo Estaba en la suscripción O de Ipsy O de BoxyCharm Tampoco lo abrí jamás Como pueden ver Esta nuevecito Así que este también lo voy a pasar a donar Y bueno Esto lo voy a botar No me gusta utilizar Esto así de plástico Esto lo voy a colocar acá Vamos ahora a pasar Por este que está aquí Tengo por acá este iluminador Que es de Benefit Pero este es líquido Y ustedes saben que A mí no me gustan mucho Los iluminadores líquidos Y siento que esto lleva Tiempísimo conmigo Esto fue cuando Imagínense Yo empecé YouTube Y creo que ellos me mandaron Algo la primera vez Y aparte miren Siento que no da Esa iluminosidad Que ustedes saben que me gusta Así que este No lo va a pasar a donar Este lo va a pasar a votar Por la razón De que lleva tiempito ya conmigo Así que Este va para la basura Este corrector Lo utilizaba muchísimo chicos Muchísimo Miren Es más Mirenlo Está hasta vacío Cuando me limpé a las cejas Lo utilizaba Pero saben que Es como que Como que me gustaba Pero no me gustaba Siento que es bien grasoso Entonces Lo utilicé Porque bueno Lo compré yo misma Con mi propio dinero Y era como que Tengo que utilizarlo Obviamente Pero Luego que he probado Tantos correctores Honestamente No fue uno de mis favoritos Aunque lo utilicé Como ustedes vieron Así que Como no le queda Casi nada Y ya está viejito Voy a pasar a votarlo Seguimos por acá Con Bueno aquí hay más pigmentos Y estos son de MAC Si no me equivoco Estos son como Pruebitas Que ellos me dieron Cuando fui a la tienda Si estos son como Siempos Me encanta como lo ponen Miren Son súper lindos Como te dan Las muestras Miren dice Hasta MAC Y todo Este color lo voy a estar dejando Y este Creo que este lo voy a pasar A donar Porque se parece muchísimo Al color que me mandó MG Cosmetic Entonces este lo voy a pasar A donar Aunque es una muestra Pero pueden ver Que tiene bastante pigmento Así que Ese lo voy a donar El otro me lo va a quedar Y pasamos por acá Con los Super Shock De Colourpop Pero antes de eso Dejen Les muestro este De Urban Decay Este me lo regaló Ulta En uno de mis cumpleaños Que literal Solamente le hice El swatch y ya Y este es algo Que me gusta bastante De Ulta Que cuando es tu cumpleaños Ellos siempre te regalan cosas Y no te regalan cualquier cosita Te regalan cosas Que si de Urban Decay Que si de Becca Entonces eso Es algo que me encanta Y eso es algo que Sephora no No hace Entonces Me alegra mucho Pero Este lo voy a pasar A donar Y estos Estos de Colourpop No los voy a hacer Ni swatch Ni voy a ir por ellos Llevo Años Con esto Y Esto Estas sombras Están como Secas Ya Eso es lo malo De los Super Shock Es que Se secan Con el tiempo Si tú no los utilizas Como que Se ponen duros No sé No trabajan De la misma manera Porque Son como Un tipo de cremita No sé Entonces siento Que estos ya están Miren No pigmentan casi Como normalmente Ellos deberían pigmentar Así que Estos Los voy a pasar A votar Porque Primero que nada Fueron las primeras Sombras de Colourpop Que Yo tuve Porque Era lo que podía Comprar Como les he dicho Durante este Vídeo Y Ya Gracias A Colourpop Tengo la oportunidad De que Ellos Ahorita me envían Entonces Siento que Ya tengo Mucho Super Shock Y siento que Estos ya Están muy viejitos Y ustedes pudieron ver Que Miren Ni siquiera Pigmentan Así que Lo voy a pasar A votar Vamos por acá Con estos Lapisitos Que por cierto Esto me encantó Esto Lo compré En la tienda Del dólar Ya hace tiempito Y saben que Lo malo es que No he encontrado más Porque Muy pocas veces Tienen de este Una vez hubo Y lo primero que hice Fue comprármelos Todo Porque aquí casi no hay Pero veo que En otros países Hay muchos Por lo menos en California Tú vas a cualquier tienda Al dólar Y ellos tienen Y lo sé Porque he visto videos Pero bueno Vamos por acá Ahora Y tengo por acá Este lapicito Blanco Para ojos De NYX Miren Este lapicito Blanco De NYX Lo voy a estar dejando Al igual que este Que es el Jumbo Pencil Que también es Blanco Y lo voy a estar dejando Ustedes saben que Yo soy de utilizar Muchos Lápices Blancos Para mis ojos Para la línea Inferior de pestañas Así que este Lo voy a estar Estos dos Lo voy a estar dejando Al igual que este Bueno No sé si este Sea suavecito Ok Ok Este Ustedes saben que También me gusta Utilizar mucho Lapicitos Que sean Color piel O blanco Para que mis ojos Sean un poquito Más grandes Este de Wet n Wild No está de lo más Suave que digamos Entonces siento que Lo voy a estar donando Siento que otra persona Le puede dar Otro tipo de provecho Así que lo voy a donar Este lapicito negro De Sephora Lo voy a estar dejando Porque es un producto mini Y ustedes ya saben Que vamos a estar haciendo Un video de productos minis Muy pronto Voy por acá Con estas otras tonalidades Por lo menos Estas tonalidades Las voy a pasar a donar Porque cuando hicimos Las otras gavetitas Donde teníamos lápiz Para ojos Tenía ya de estos colores Así que este Lo voy a pasar a donar Al igual que este Fucsia Que está por acá Y estos son Lapicitos que son De Wet n Wild Así que esto Lo voy a pasar a donar Al igual que este Moradito Que ven aquí Este azulito Que está aquí Si lo voy a estar dejando Miren Está prácticamente Nuevecito Espero estén viendo bien Porque es que Como yo tengo una pared Aquí al frente No puedo poner luz Entonces espero que Se esté viendo bien La calidad Pero este azulito Si lo voy a estar dejando Miren lo suavecito Y cremosito que es Porque no Tengo Este azulito Este tipo de azulito No lo tengo Así que este Yo lo voy a estar dejando Tengo por acá Este lapicito De The Balm Y este Si lo estoy utilizando Y es doradito Pero lo voy a pasar A donar Seguimos por acá Con este Lapicito De NYX Miren Otro lapicito Color piel Y este Si lo voy a estar Dejando Y tengo por acá Este otro lapicito De Sephora Que voy a estar dejando Porque es un producto Mini Y esto Creo que me estuvieron Llegando en bolsitas De Pixi Por eso es que se ven Así de chiquititos Seguimos por acá Tengo este Delineador Es un lapicito Negro No lo he utilizado Así que este Lo voy a pasar A donar Al igual que Este De Wonder 2 Ustedes saben que Yo no soy de utilizar Muchos lápices negros Así que este También va para donación Siento que Todos los que están aquí Lo voy a estar pasando A donar Este es negro De Wet n' Wild También lo voy a donar Sí, siento que Los que ya están aquí Lo voy a estar pasando A donar Porque ya tengo Estas tonalidades En mis otras gavetitas Así que esto Va para donación Y bueno Ahí está la primera gavetita Ya limpia No les pongo El otro Los otros contenedores Porque los tengo aquí Para colocar las cosas Que va a botar Y las cosas Que va a donar Pero ya este Está totalmente limpio Así que vamos Al segundo Tenemos por acá Esta siguiente gavetita Como pueden ver Ahora sí Puedo colocar la cámara Un poquito mejor Lo que pasa El de arriba Mi tripod No llega completo Entonces lo tuve que poner De otra posición Al verlo así Les puedo decir Que la mayoría De cositas que tengo aquí Son como muestras Son cositas Que me estuvieron llegando En las suscripciones A las que yo estaba Anteriormente Entonces vamos a ver Por acá Qué es lo que tenemos Tengo este rímel De Tarte Que este También me llegó En una muestra De Ipsy O algo así Pero este está Súper viejito Este ya está Hasta seco Y todo Así que este Lo va a pasar a botar Seguimos por acá Con más rímeles Y estos rímeles Llevan tiempo Conmigo chicos Este a lo mejor Ni siquiera lo he utilizado No me acuerdo Pero yo siento Que los rímeles Son cosas Que son muy delicadas Porque es para tus ojos Entonces Primero que nada Si lleva mucho tiempo Conmigo Siento que lo mejor Que puedo hacer Es botarlo Y segundo Siento que Como es para tus ojos No debería ser algo Que debería donar Y más si ya los utilicé Entonces Esto también lo va a pasar A botar Tengo por acá Este de Smashball Que al verlo así También puedo decirles Que está totalmente usado Y este también Es una muestra Lo más probable Es que me llegó Cuando estaba En esas suscripciones Así que este también Lo va a pasar a botar Al igual que este otro Que también es Es un rímel A ver Si es un rímel Pero es de color morado Creo O bueno No sé La letra Está morada Y pienso que es morada Y miren como está Eso de seco Ustedes lo pueden ver ahí Oh my god Miren Esto está demasiado seco Así que esto va Así que esto va directamente A la basura Al igual que todas Estas máscaras Que tengo por acá Este lo utilizaba muchísimo Pero en realidad Creo que no me paraba Las pestañas Pero no sé Yo lo utilizaba muchísimo Así que este también Está bien viejito Bien seco Así que también Lo va a pasar a botar Al igual que este Que este No sé de dónde me llegó Ah claro que me llegó En una suscripción De Boxycharm Así que este también Lo va a pasar a botar Tengo por acá Más Rímeles Que también No necesito mostrárselos Estos son Súper viejitos Y estos también Lo va a pasar a botar Oh my god chicos Miren Oh no Se me botaron Las estrellitas No sabía que estaba abierto Miren estas estrellitas Justamente chicos Compré Unos tarritos Que venían con estrellitas Así Para maquillarme Ahorita que está muy en moda Así que este lo voy a dejar Aunque ya boté Medias estrellitas De las amarillas Así que este sí Lo voy a dejar Tengo por acá Estas sombras Que en realidad No voy a ir mucho Con ellas Porque estas sombras Llegan muchísimo tiempo Conmigo Cuando empecé A hacer YouTube Cuando empecé yo A comprarme maquillaje Fue cuando yo Empecé a comprar Todas estas sombritas Que ustedes ven aquí Que son de NY Y todo eso Bueno miren Aquí tengo otro Rimmel Y este es de Dior Pero Lo más probable Es que Miren Ni siquiera abre Así que este también Lo voy a pasar a botar Pero como les decía Estas sombritas Son sombritas Que yo compré Cuando empecé A hacer esto En YouTube En mis inicios Y prácticamente Yo compraba sombras Y no las utilizaba Porque ustedes Lo pueden ver ahí Prácticamente Están nuevas Esta de Estila Esto es una muestrica Que lo más probable Es que me llegó En una de esas suscripciones Esto nunca lo he abierto Así que este lo voy a dejar Porque esto me sirve mucho Para cuando yo Voy a viajar Al igual que Estos que están aquí Que son muestritas Y son perfectos Para viajar Y bueno Nunca los he abierto Entonces Con tal y nunca Hayas abierto Nada Lo puedes seguir Utilizando Así que Todo esto Que son muestritas Que yo sé que Puedo llevar conmigo Lo voy a estar dejando Es más Lo tengo que tener En mi baño Porque si no Se me olvidan totalmente Este miren Es para lavar el rostro Súper cute Así que este va para arriba Este que está aquí Es para el cabello También lo voy a estar dejando Este también Está nuevecito Este también Es para lavar el rostro Esto como les digo Me encanta Para llevármelo conmigo Tengo este que está aquí Que este es un desmaquillante Wow Este sé que sí Lo he utilizado Pero ¿Saben qué? Me gusta el potecito Para poder llenarlo Cuando este se me acabe Con el que yo utilizo Así que este va para arriba También Tengo estos De Makeup Jeek Que son sombras Individuales Que puedes colocar En paletitas Que sean de imán Y como pueden ver Están nuevecitas Así que esta Lo voy a pasar a donar A ver ¿Qué tenemos por acá? Tenemos este otro Que también es Para lavar el rostro Oh no Es un hidratante Es un hidratante A ver Pensé que era el mismo Que el primero Que les mostré Pero no Miren Este es un hidratante Esto me viene Perfecto Para viajar Miren Tengo estas pegas Duo Que sinceramente A muchas personas Les gusta No son de mis favoritas Que digamos Pero miren Ya está Está bien viejito Miren Oh my god Miren eso amarillo Si lo ven No sé si lo pueden ver Oh my god Esto es lo mejor Lo va a pasar a botar Tenía pensado quedármelo Porque bueno Dije Ah bueno Vamos a usarlo Miren aquí está este negro Que nunca lo cerré Y también está pegado Así que este también va Para la basura Tengo por acá Este otro Que también es un Peeling gel O sea Esto es una mascarilla Que también es Una muestrita Así que este va para allá arriba Y de resto Lo que tengo por acá Esto Siento que este Ya ni siquiera tiene A ver Oh no Si tiene Pero ya está bien viejito Este de It Cosmetics Para las cejas Así que este lo va a botar Y al igual que Los que están aquí A ver Este que es Ah este es uno de MAC Que compré hace tiempo Y ya ni siquiera tiene Imagínense Miren Ah no Si tienen Pero está súper viejito Así que todos estos Los voy a pasar a botar Porque de verdad Están viejitos Deben estar sequísimos A ver Déjenme Hacer la prueba por acá Ven miren Súper secos Porque tienen tiempo Conmigo chicos Así que esto Lo va a pasar a botar Tengo por acá Estos que también Son súper viejitos Para las cejas Miren Ven como están ya secos Miren Ven Y muy poco lo utilicé Así que esto Lo va a pasar a botar También Como les digo chicos Estos gabinetes Que tengo aquí Son cosas Que tengo De cuando yo Apenas estaba empezando Entonces van a haber Muchas cosas Viejas Ya secas Menos en el de la base Pero de resto Si esto Oh miren Aquí tengo más escarchitas No me había dado cuenta Así que este lo voy a dejar arriba Miren aquí tenemos más cositas Tengo por acá Esta otra sombrita Que está nuevecito Y es de Ofra Así que este lo voy a pasar A adornar Y bueno Estas cositas Que son para las cejas Nuevamente Ustedes pudieron ver Esos que estuvieron Ese que estuvo seco Estos ya tienen tiempito Lo más probable Es que estén bien secos También Bueno Mírenlo Mírenlo Ahí ustedes Con sus propios ojos Así que esto Va para la basura Y bueno chicos Esas son las cositas Que tenemos En estas dos Gavetitas Y bueno chicos Como pudieron ver Si en estas gavetitas No tengo casi nada Puedes decirles Que la gaveta Que más cosita va a tener Es la gaveta De las bases Que por cierto Voy a remover de allá Porque está muy lejos Y hay bases Que no he podido utilizar Pero bueno Eso ya lo estarán viendo En otro depurando Cuando estemos limpiando Las gavetitas De las bases Pero si Como pudieron ver No hay tantas cosas No está tan desordenado Como las que tengo aquí Por lo que no tengo acceso Directo Para tirar cosas por allá Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este video De limpiando De depurando Mi maquillaje Así que les recuerdo Que tenemos una cita La próxima semana De otro videito De depurando Así que si les gustó Este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y también les recuerdo Que tengo un canal de vlogs En donde subo vlogs Todos los días Así que les dejo El enlace En cualquier partecita De la pantalla Para que se le haga más fácil Para que vayan a suscribirse Por allá También les recuerdo Que estoy subiendo Videos diarios En Facebook Así que no olviden Seguirme también Por mi Facebook Y en todas mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau 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 Chau